¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Avanzando con esta Iglesia de Jesucristo en el Dabar, hemos iniciado una gran introducción a toda la corriente profética del Antiguo Testamento. En esta entrega comenzamos un poco a desglosar profeta tras profeta. Recordemos que en la Escritura se dividen los profetas en dos grandes bloques, profetas mayores y profetas menores. Mayor y menor no en importancia, esa división se ha hecho en virtud de la extensión de los libros. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son mayores porque sus libros o sus escritos son más extensos. Los otros son menores porque son textos más cortos, pero todos son igualmente importantes, igualmente inspiración sagrada, igualmente sagrada Escritura, para evitar algunas dificultades en la concepción. Y comenzamos con la imagen del profeta Isaías. Regularmente los autores bíblicos tienen nombres teofóricos, es decir, que sus nombres hablan de Dios. La expresión Isaías viene de un término hebreo, Yesayahu, que significa Dios salva, Yesayahu, Dios salva. Y por eso toda la tarea del profeta Isaías va a ser anunciar la obra salvífica de Dios. Es descrito allí como una especie de autobiografía como hijo de Amos, pero este Amos no es el profeta Amos, profeta menor, es otra persona llamada Amos. Nace más o menos el profeta Isaías hacia el año 770 a.C. porque comienza su labor de predicación hacia el 740. Ya con una edad de 25 o 30 años comienza su predicación. El centro de esa predicación va a ser la santidad de Dios, como Dios es santo. Y como es santo Dios, exige la santidad de su pueblo. Esta experiencia del profeta Isaías implica necesariamente estar cerca del reino, aconsejando el reino, pero también criticando y poniendo en alerta los errores de aquellos que estaban gobernando. Puente Isaías con un carácter y unas virtudes humanas elevadas, una buena formación, una buena educación, un hombre culto. Por eso algunos estudiosos lo consideran como la cabeza de todos los profetas del Antiguo Testamento. Tiene una nobleza interior, pero no lo hace una persona débil de carácter, todo lo contrario. Cuando tenía que hablar sin titubear, lo hacía con firmeza, a pesar de que conservaba nobleza interior. Tiene una independencia de carácter, a pesar de la cercanía con el pueblo, sobre todo en situaciones críticas, sin enloquecerse, sin vandalizar, pero sí con un carácter firme. Fustigó, criticó, atacó los grandes pecados del pueblo hasta el momento, como era la idolatría. Cambiar a Yahvé por otros dioses, por dioses falsos. La frivolidad y vida vacía de los cortesanos de la época que derrochaban con lujos. Lo criticaba Isaías en forma fuerte. Fustiga y ataca una falsa religiosidad que tenían los judíos, que pensaban que con cubrirse, con muchos sacrificios, con muchas oraciones y ofrendas en el templo, eso era suficiente, pero que del templo para afuera podían hacer y deshacer. Una experiencia muy semejante a lo que tristemente algunos hoy por hoy reproducimos en la vida cristiana como laicos o sacerdotes. Pensar que dentro del templo somos los más santos, hacemos como una especie de paréntesis mientras oramos y vamos a misa, pero terminada la misa y después del poder decir en paz, cerramos el paréntesis y cada uno hace y deshace hasta que regresa al templo a orar. Esta religiosidad vacía no sirve y eso lo criticaba el profeta en su momento. El libro de Isaías recorre casi 200 siglos de historia. Luego es imposible que haya sido escrito por un solo personaje. Por eso todo el libro de Isaías, que son 66 capítulos, tiene al menos tres bloques y tres autores diferentes. Por eso se divide en tres. Incluso cada parte recibe un nombre particular. De los capítulos 1 al 39 se llama el Proto-Isaías o Primer Isaías. Esos primeros 39 capítulos son obra del profeta como tal. Del 40 al 55 se llama el Deutero-Isaías o Segundo Isaías, que es obra de un discípulo del profeta. Y del 56 al 66 es obra de otro autor, que se llama el Trito-Isaías o Tercer Isaías, también discípulo del profeta. Era común en la época antigua que un discípulo hiciera algún escrito y le pusiera el nombre de su maestro a quien quería hacerle homenaje. Eso se llamaba la pseudoepigrafía o la falsa autoría. Y era válida y lícito, se podía hacer. Y no era considerado como una realidad falsa. Entonces son tres grandes libros dentro de un solo bloque, que recogen varios elementos de la historia. En ese primer Isaías hay elementos de apocalíptica y de escatología. Por eso la profecía es la madre legítima de la escatología y de la apocalíptica. Y por eso la primera parte de Isaías tiene rasgos de ese tipo. En el segundo Isaías resaltamos un bloque especial que se llama Los Cánticos del Siervo Sufriente, que los vamos a meditar dentro de poco en tiempo de Semana Santa, donde aparecerán sobre todo lunes, martes y miércoles santo, Los Cánticos del Siervo Doliente. Un personaje misterioso, anónimo, que carga con los pecados de otro, carga con los sufrimientos de otro, y que más adelante se va a aplicar a la persona de Jesús y a la pasión de Jesús. Si quisiéramos hablar de doctrina teológica del profeta Isaías, pues podríamos hablar de varios temas. El primero y central es hablar de la trascendencia de Dios. Cómo Dios es el ser que está por encima de todo y de todos. Y por eso hace el profeta una profesión de fe en el monoteísmo. El pueblo de Israel dio tres pasos en su experiencia con Dios. El primer paso fue el politeísmo, en la época de Abraham. Cada clan, cada familia tenía sus propios dioses, los dioses de los padres. El segundo escalón fue la monolatría. Mono uno, latría, culto. ¿Qué significaba monolatría? Tal vez hay otros dioses, pero nosotros nos decidimos por dar culto solamente a uno. Segundo nivel, monolatría. Y el tercer nivel, que es el que proclama Isaías y es herencia del Deuteronomio, se llama el monoteísmo. No hay otro Dios fuera de Yahvé y solamente a ese Dios damos culto. No admitimos la existencia de otros dioses. Hoy por hoy la iglesia, cuando nos invita a hacer ecumenismo, a hablar con cristianos de diferentes iglesias, o a hacer diálogo interreligioso, o dialogar con personas que no creen en Cristo ni en Yahvé Dios, sino en otras realidades, el hecho de que dialoguemos con ellos no significa que me obliguen a mí a aceptar la existencia de sus dioses. Porque a veces, bajo el pretexto de diálogo interreligioso, terminamos diciendo cosas como estas. Es que todos los dioses son iguales y no es así. Reconocemos que solamente existe un Dios en tres personas, como lo dice la verdad de fe nuestra, para que no tengamos esas ambivalencias en la concepción de la fe. Esa trascendencia de Dios se manifiesta en su gloria, una gloria que está expresada en la santidad. Cuando Isaías tiene su experiencia de Dios en el templo, va a orar, el Señor llena el templo con su gloria, y lo hace con un lenguaje muy gráfico. ¿Cómo el solo borde del manto, la orla del manto cubría el templo? Si eso era el borde y el fleco del manto, ¿cómo haría la grandeza de Dios? Y los serafines hacen una aclamación diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de Israel. Una manifestación bien interesante. La lengua hebrea, que por ser tan antigua, es pobre en términos, en la lengua hebrea antigua no existía lo que llamamos hoy en español los superlativos. Los superlativos son las palabras que terminan enísimo. Por ejemplo, no podía decirse grandísimo en hebreo, no existía la expresión, ni santísimo no existía. Para decir que algo era muy grande, el hebreo decía eso es grande, 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 lo repetía tres veces. Para decir que Dios es el santo, decían Dios es santo, 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 lo repetían tres veces. Más adelante los padres de la iglesia van a usar este tres veces santo aplicado a la Trinidad, tan santo es el Padre como el Hijo, como el Espíritu. Esa santidad de Dios es directamente proporcional a la santidad que Dios le exige al pueblo, comenzando por el profeta. Por eso cuando el profeta tiene la experiencia de ese Dios santo, dice, hay de mí que soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo igualmente impuro. Y por eso todo el proceso de fe de Israel va a ser esforzarse por abandonar percado, imperfección, vicio y error para acercarse a la santidad que Dios le ha dado. Por eso es una santidad que implica necesariamente evitar toda contaminación de todo tipo, ritual y moral. Y va a ser la experiencia del profeta. El segundo gran tema teológico que aparece en el profeta Isaías es la imagen del Dios de Israel, el santo de Israel. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Es el Dios de propiedad, pero también es el pueblo de propiedad de Dios. Y por eso Dios tiene un plan salvífico para el pueblo y lo va a hacer a través del profeta Isaías. Isaías le tocó que predicar en el Reino del Norte, en Samaría, donde el pueblo se estaba pervirtiendo, cambiando a Yahvé por falsos dioses. Y el Señor les anunció a través del profeta si no cambian, si no se convierten, Samaría será destruida. Y el pueblo no quiso obedecer y por eso Isaías tiene que asistir en esa primera parte del libro a la destrucción de Samaría. Todo lo pierden por un pecado de idolatría. En esta imagen del Dios de Israel, ellos a través del profeta reconocen cómo Yahvé obra a través de la historia. Es un Dios histórico. No es un Dios que está en las nubes comiendo crispetas y mirando cómo se acaba su pueblo. No es un pueblo, es un Dios que hace camino con el pueblo. La imagen del pueblo en el desierto es la misma imagen del pueblo en exilio o viendo destruida su nación. Hace historia con su pueblo. Por eso, ante la ruptura entre Yahvé y el pueblo, por ese idolatría vendrá un juicio purificador que fue justo la destrucción de Samaría, pero queda siempre un resto, un retoño para que la vida del pueblo continúe y todo pueda volver a comenzar. Y el tercer gran tema que trae el profeta Isaías a nivel teológico es la expectación del Mesías, la espera gozosa del Mesías y Salvador. y lo describe como el reinado de la justicia que comienza con un conocimiento pleno del Señor y lo hace con tres ítems. Primer ítem, el día de Yahvé, el día del Señor, donde se da un cambio sustancial de la sociedad aniquilando los pecados pero renaciendo a una vida nueva. Y fue esa etapa de purificación por la destrucción de Samaría. A cada uno de nosotros nos llegará nuestro día del Señor en ese trance de la muerte donde tendremos todos que dar razón de nuestra vida, de todos nuestros actos buenos y menos buenos. El segundo ítem de la expectación del Mesías es cómo quedará un resto salvado, el resto de Israel, un retoño para que la promesa de salvación vaya adelante. Donde el objetivo era implantar una teocracia mesiánica, es decir, donde Dios volviera a gobernar a su pueblo a través de su Mesías y Salvador. Y el tercer elemento es la imagen propia del Mesías descrito como el ungido bajo aquella figura que recordamos en Adviento la doncella que está en cinta da a luz un hijo y le pondrá por nombre el Manuel que significa Dios con nosotros. Este retoño del tronco de Jesús vendrá con la plenitud del Espíritu y por eso menciona las siete características del Espíritu Espíritu de sabiduría inteligencia consejo fortaleza entendimiento piedad temor del Señor ese Mesías anunciado que seguramente respondía o al mismo profeta o un rey santo de la época más adelante se aplica la figura de Jesús quien más es Manuel o Dios con nosotros que el hijo de Dios hecho carne. Que ese profeta nos ayude a todos también primero a revisar nuestra vida nuestra situación a acoger el llamado del Señor a cambiar a convertirnos para que la obra de la salvación se realice en nosotros. Amén.